Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, molt bona vesprada. Saludem des de l'hotel RH Bairen, en spa de primera línia de la platja de Gandia. Sempre comentem que la platja de Gandia és una de les principals destinacions turístiques en arribar en temps de vacances, sobretot ja estem en els mesos forts d'estiu i es nota l'assistència a la platja nord de Gandia. Però moltes de les persones que venen ací buscant el sol i la platja, cada vegada busquen més el que és producte cultural. I d'oferta cultural en tenim, i bona cosa, en el nostre territori, en la nostra comarca de la Safor Baidina. Per exemple, Monestir de Sant Geroni de Cotalba. Arriba l'estiu, així és que la música sona i música diversa, diferents estits musicals sonen en la programació de concerts ja habitual en el Monestir de Sant Geroni de Cotalba. Arrenca demà mateix, divendres, dia 8. Hi haurà dos concerts en juliol, dos en agost i uno el dia 9 d'octubre. Quins són els artistes, els grups que van participar en aquest cicle de concerts del Monestir de Sant Geroni de Cotalba? Ahir va, un resum. Quins són els artistes, els grups que van participar en el Monestir de Sant Geroni de Sant Geroni de Sant Geroni de Sant Geroni. Ahir estava, de manera resumida, quins són els noms que estaran en aquest fantàstic escenari com és el Monestir de Sant Geroni de Cotalba. Tot arrenca demà, però anem a entrar més al detall i no només anem a parlar del Monestir com a escenari de música en directe, sinó també com a escenari de gravació de película. Anem a parlar de totes les persones que ja ens acompanyen com a gerent del Monestir, Mario Balbastre. Mario, molt bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. I també com a responsable de Marketing i Comunicació, es acompanya Leonor de Arizón. Leonor, molt bones tardes. Hola, bones tardes. Bueno, llega el verano, ja és la cita que tenim. Sí, sí, la cita habitual. ¿Qué edició és la número 15? La 15, és la edició número 15 este any. Esquerra, vamos a hablar de los conciertos que arrancan mañana y son oferta de primera fila, de alto nivel. Pero antes de todo esto, antes de hablar de lo que va a arrancar mañana, anem a hablar del que va a comenzar ahí en esas visitas nocturnas al Monestir de Sant Geroni, que arranque también, arribar l'estiu, para completar un día de platja, por ejemplo. Sí, bé, ja saben, el público ha sido al Monestir i sap que fem visites dijous, dissabtes, diumenges, però durant els mesos de juliol i agost, donat que fa molta calor, va entendre la idea fa un temps de fer visites nocturnes que comencen a les 8 de la vesprada. És un horari molt bo perquè després de la platja, després del sol, véns al Monestir, un lloc de relax, una temperatura idònia, i la visita nocturna té l'atractiu del romanticisme de la llum, no? És algo distinto. Sí, és que un ambient fantàstic, no? No deixa de ser una visita guiada, però té eixa atractiu, de la nit, de la foscor. Y yo supose que cada vez, no, Leonor, el interés, lo decía yo, que antes la gente básicamente venía por el sol y playa aquí a nuestra zona, pero cada vez la gente va buscando más esa oferta histórica, patrimonial, cultural, una visita al monasterio o asistir a los conciertos. Hay cada vez un mayor interés. Es que realmente tú puedes combinar los dos planes perfectamente. Tú por la mañana puedes estar en la playa, en el campo, con tus amigos, y por la tarde tienes un plan diferente. Entonces, además, puedes acudir también con tu grupo de amigos, con tu familia. Quiero decir que son todo planes muy familiares. Entonces tenemos los conciertos, tenemos las visitas nocturnas también, y están teniendo muchísimo éxito, yo creo que por eso, porque permite combinar el arte, la historia, la naturaleza, con el sol y playa habitual de nuestra zona, en la Comunidad Valenciana. Así es. Bueno, toda la información de las visitas y de lo que vamos a hablar ahora, tenéis la web cotalba.es, ¿verdad? Sí. Es la web. Ahí está toda la información, por si alguien se queda con ganas o no ha retenido alguna información de la que vamos a dar ahora. Mañana, viernes, día 8, arrancan ese primer concierto de los que están previstos en el programa fantástico de música en el Monestick de San Antonio de Cotalba. Sí. ¿Con qué arranca? Mira, mañana empezamos con un programa muy especial, que es música de cine. Hace mucho tiempo ya que íbamos detrás de algún grupo especial que tocase esta temática y viene Cuarteto de Cuerda Valencia, que lleva 15 años ya en ejercicio, hace muchísimos conciertos habitualmente, y nos transportará a las películas más emblemáticas, poniendo en el claustro bajo, en el patio de los naranjos, va a llenarse de música, de todas las películas más emblemáticas que te he comentado antes. Serán piezas musicales que seguro que a la gente le va a sonar, y eso consiguen esa reacción del público, que participe, que se anime aplaudiendo con esa música, esas bandas sonoras que reconoce. Son bandas sonoras y además es un grupo que lo hace muy participativo e interactúa con el público, con lo cual yo creo que además va a ser muy entretenido, aparte de bonito y una música maravillosa, va a ser divertido también. Bueno, eso mañana, el 10 del día 8... Mañana tendremos primero a las 6 la visita guiada para el que quiera, luego tienes la posibilidad, bueno, el concierto es a las 8, y el que quiera quedarse a cenar a las 9 y media en el Jardín Romántico. Ahora ya no se pueden comprar cenas para este concierto, para este, perdón, para este concierto las cenas ya están agotadas, pero sí que lo pueden hacer para los siguientes. Porque el segundo concierto, dentro de este mes de julio, nos lleva... El segundo concierto cambiamos totalmente de género, entonces es un pop rock de un grupo muy joven, se ha llevado el premio BIDI 2020, tienen una calidad musical excepcional, tienen una característica también que cantan la mayoría de las canciones en valenciano, y conectan muchísimo con sus temas, con sus letras, con el público. Entonces creemos que va a ser también un bombazo este año. Claro, yo creo que la clau es importante, esa variedad, Mario, de atraure a los diferentes perfiles de público potencial. Sí, la pregunta típica es si en el monestir sols hacemos concertos de música clásica. Claro. Lo bonito es combinar de todo. Cotalba es un edificio muy dinámico, es una casa viva, ¿no? Y ahora en estío es una casa muy solariega. Nos agrada hacer de todo. Y yo animo, por ejemplo, el concert de este, que anemos a ti en demá, encara queda alguna entrada. Y el programa elegido es Decepción. O sea, la música es muy audible, todos vamos a reconocerla, y va a ser un concert magnífico. Claro, estamos hablando, para seguir un poco por esa variedad musical, estamos hablando del cuarteto de cuerda, del pop rock valenciano, con este grupo fantástico, tendrá que dar a mucho, seguirá dando mucho que hablar. Yo creo que tendrá mucho futuro. Sí, así es, el grupo emergente. Y luego ya, para el primer plato del menú de agosto, primer plato musical, nos lleva a hablar de los precursores de... De presuntos implicados. De presuntos implicados, un grupo mítico y conocido y querido aquí en Valencia. Sí, este es el día 12 de agosto, y son Nacho y Gisela, son Nacho Mañó y Gisela Rens, entonces, ellos desde 2009 ya están con este proyecto, mezclan Bossa Nova, jazz, es una canción muy de autor, pero va a ser muy, muy atractivo, y va a llegar mucho al público. Y además, es un estilo musical que se presta perfectamente, estaba comentando Mario, que no es solo música clásica, lo que puede pesar uno en el monasterio, pero este perfil, sin ser música clásica, es un estilo que va como enlazado perfectamente al ambiente que crea el monasterio. Sí, es que además es muy bonito, y en agosto se nota más, porque se hace de noche antes, porque tú estás en el patio de los naranjos, empieza el concierto de día, y luego va cayendo la noche, y acaba de noche, entonces, no sabes lo bonito que es esa transición con la música oyendo, es mágico, es un momento mágico. Fantástico. Bueno, vamos, porque nos quedan dos conciertos, recordamos, en la página web cotalba.es está toda la información, nos vamos hasta el 19 de agosto, recital de ópera, con unas voces y una orquesta fantástica. Sí, la verdad es que lo estamos haciendo ya casi todos los años, porque es un género que nos lo están demandando mucho nuestros clientes, y la gente nueva que viene al monasterio. Vuelve Teres Alvero, que estuvo el año pasado, la Soprano, luego Vicente Antequera, el barítono, y van acompañados de la orquesta de Cámara Valencia, dirigida por Pere Molina. Entonces, va a ser de muchísima calidad, van a mezclar lo que son áreas de ópera, con romanzas de zarzuela. Entonces, gusta muchísimo, y la verdad es que está muy demandado todos los años. Eso es garantía de éxito. Sí, la verdad es que sí, se nos acaban las entradas bastante antes del final. O sea, que la gente no se despiste. Es que no se duerman, que no se duerman. Y recordamos, está la opción de visita previa, concierto, Y la cena en el jardín romántico. O sea, que la cena en el jardín romántico es una preciosidad, porque ahora el jardín, con el lago, y luego todas las flores que han salido, es que es maravilloso, la verdad. Ahora vamos a hablar, porque el monasterio es mucho más, ese escenario de película, allí están esos rodajes. El último, Hermana Muerte. Ahora nos hablarás, espararás de Mario, de esa grata experiencia, amb el equipo del director Paco Plaza. Pero nos queda el 9 de octubre. También, no podía faltar, capella de ministrés. Sí, también es un habitual nuestro, porque este año vamos a tocar un tema Borja. Va a ser Lucrecia Borja, el concierto, muy ligada a María Enríquez, a la gran duquesa de Gandía. Y vamos a hacer un día especial, a Borja. Vamos a hacer la visita teatralizada, contando la histeria de Lucrecia, va a haber visita guiada, y luego ya haremos el concierto, desgranando toda la personalidad de Lucrecia, y toda la mala fama que se ha puesto, pues vamos a hacer el sentido contrario, a resaltar las virtudes, y lo buena gestora que fue, tanto ella como María Enríquez de Luna. La verdad es que sí, la historia, pues hay mucho que contar de parte de esa historia, de lo que supuso, toda la gestión que hizo Lucrecia Borja, y sobre todo, fantástico, en este año jubilar de San Francisco de Borja, pues es un toque fantástico, y decías que Capella de Ministrés, es también éxito asegurado, con esa música antigua, con ese sonido tan particular, tan especial, y encima, en el contexto del monestir. Y luego es que además, lo hacemos en otro escenario, porque ya lo hicimos este noviembre pasado, con Capella mismo, con otro tema totalmente diferente, y lo hacemos dentro de la iglesia. Entonces, el escenario cambia totalmente, y es una maravilla también, para que vengan a verlo. Claro, la acústica... Es totalmente diferente, del Patio de los Naranjos, pero es una acústica maravillosa, sí. Decíamos, el monestir, escenario de visitas, de escenas fantásticas, escenarios para que suene la música, pero también para rodar películas. La última película, del director Paco Plaza, Hermana Muerte, va a ser la película que va a rodar, este director cineasta valencià, Paco Plaza. Van a ser més de dos mesos, set setmanes... Sí, van a estar... Bueno, en total el procés hem estat allí tres mesos, tres mesos a tope, que ha sigut una experiència magnífica, molt bonica, ja tenim alguna experiència anterior, però més curteta, no tan gran, i jo diria, esta ha sigut invasiva, però invasiva en el bon sentit de la paraula. Hem disfrutat del rodatge, de veure com es treballa, de veure a grans professionals, i a grans artistes, ells també han gaudit de la llum de València, i com no del monestir, així no ens ho hem fet saber. Estem parlant d'una pel·lícula que anem a recordar en esta promo com es donava a conèixer el propi Paco Plaza, es donava a conèixer el que anava a rodar allí en ese escenari del monestir de Sant Geroni de Cotalba, escenari de pel·lícula Imaimi Jordit. Allí está la promo. Hola, amigos y amigas, soy Paco Plaza y os doy la bienvenida a este convento donde voy a empezar a rodar mi nueva película, Hermana Muerte. Este convento está lleno de rincones misteriosos, de secretos, de pasillos que no se sabe a dónde llevan, de enigmas del pasado que iremos resolviendo durante las semanas de rodaje que nos esperan. La historia de Hermana Muerte entronca con el universo de Verónica. Nos ayudará a entender mejor las cosas que allí sucedían y también nos encontraremos con algunos de sus personajes y habrá varias sorpresas que conectan ambas películas. Y ahora, si me lo permitís, el terror me llama, tengo que entrar al convento y ahí os espero, si os atrevéis. Bueno, ahí estaba, ¿no? Ese univers que recorda molt el univers creado en Verónica. Yo supongo que teguén a aprofitar, ven a aprofitar tots els espais, els racons del monestir. Sí, a veure, per a Paco Plaza i el seu equip i per a la productora el monestir ha sigut un gran descobriment perquè ells havien corregut tota España, tot el país buscant un lloc i, bé, i de repente algunes imatges en internet van descobrir lo que era Cotalva. Volien fugir de la típica pel·lícula de Port que es busca l'obscuritat, el gòtic típic i ell és una aposta molt atrevida que és fer una pel·lícula de Port buscant la llum i el sol de València en un edifici que està encalat que no és un típic gòtic i el guió ha estat obert, és a dir, ell tenia en ment el que volia de la pel·lícula però, clar, quan va entrar a Cotalva i vas començar a descobrir llocs, celdes, aquest tipus d'espais ha modificat aquest guió i ha anat adequant-lo a Cotalva, amb la qual cosa a Cotalva li ha afectat en la modificació de la guió. Ha sigut un poc també guionista en aquesta pel·lícula, sí. Bueno, fantàstic i suposa que l'experiència com etava estructura que hi ha de professionals va ser una invasió entre cometes del monestir però encantats de la vida, no?, aquesta experiència. Magnífica, ho repetiríem, ojalá tots els anys. Ojalá, poden seguir viniendo, estem encantats. Han quedat encantats del monestir però de la Safor, o sigui, ahir ja han gaudit de la platja, de les Falles, de la Pasqua en Gandia, coneixem tots els restaurants, vull dir... I del personal que les ha atendido també s'han quedat encantats. Hem sigut un poc amb baixadors de la Safor i han quedat encantats i, bueno, vam prometre que ho repetirien. I alguns d'ells estan per així. Fantàstic. Bueno, jo suposa que moltes hores serien ahí. Sí, a veure, claro, ells diuen que eren 9 hores de rodatge, però, claro, sí, eren 9 hores de rodatge, però abans de rodar n'hi haien moltes hores de muntatge, moltes hores d'assajos, després, quan venia a la nit, l'equip de rodatge se n'anava però ells quedava la gent perquè hi hauria que muntar, hi havia que fer. Tot això, sabent ells que el monestir té un regent de visites guiades i té unes activitats socials com són bodes i altre tipus d'events que s'han de respectar i, bueno, ha sigut un treball un poc d'arquitectura per part d'ells i de nosaltres l'acabar, poder netejar, poder fer tot el que hi havia que fer perquè no es notarà res si fer un event i, al revés, el dia és quan arribaran ells que estarà allò com cal. Léon, perquè el que acaba de comentar Mario és un treball que hi ha que tenir en compte per no molestar la gravació a les visites i, encima, ajedint esa posibilitat de realitzar cualquier persona en particular un acte social allí, sea boda o altre tipus de ceremonia, és a dir, que totes aquestes posibilitats que ofrece el monasteri conlleva un treball d'organització important. No, no, ha sido muy importante porque además ten en cuenta que nosotros teníamos unos compromisos adquiridos con muchos novios, con visitantes porque tenemos la web abierta y compra las entradas entonces nosotros teníamos que respetar esos eventos, era necesario y fue muy importante al cerrar el acuerdo con ellos que nos dejasen realizar esas actividades y que pudiésemos convivir sin ningún problema la película con las visitas y con los eventos sociales. Así es, pero bueno, el trabajo está hecho y seguirá habiendo recordamos que el monasterio está abierto además también está la información para esa gestión como escenario de película también todo a través de la web cotalva.es está toda la información y además nos pueden llamar ahí tienen el teléfono de información en la web que nos pueden llamar ponerse en contacto con nosotros y nosotros encantados siempre de atenderles. Perfecto, pues que la gente aproveche sobre todo también ese primer argumento que comentábamos las visitas nocturnas y por supuesto mañana arranca la programación de esos conciertos de musicales con el cuarteto de cuerda Valencia y a partir de ahí ya a disfrutar de todos los estilos musicales. Muchísimas gracias y ya veremos Hermana Muerte de Paco Plaza como el resultado A ver, a ver, nos puede agradar o no nos puede agradar el género de la película que lo tengo gusto pero quien vea la película va a reconocer todos los espais de Cotalva y va a ver y va a ver muchos espais que no son visitables pero callos inmens porque ya lo digo Paco Plaza ha utilizado de más el sespreme así en el magazine de Telesafor Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas, sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores abonos ecológicos somos distribuidores exclusivos de rocinante tu escudo contra los ácaros que potencia la actividad biológica reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos y de Gesta la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado lista para su uso de secación de varetas tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjos frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva agrosafor calle palmera polígono industrial de minamar teléfono 96 280 2087 agrosafor la solución a tus tierras y tus cosechas sanas agrosafor agrosafor ha patrocinado el magazín diario de telesafor agrosafor agrosafor